Este año es número 35 Hace 27 años ¿Viene gente decís? No, ¿te parece? ¿Un octavo? Ya Ahora si esta cancha le gané a Touch ¿Hace cuántos años? 20 Ser leyenda Es una película No me siento para nada una leyenda Veo los nombres de la leyenda y es increíble todos los nombres Está tu nombre ahí No hay otro que lo vas a ganar vos Si ganas un arroz ¿Qué es lo primero que te compras? Yo me iría Un viaje Un hotel de 24 estrellas Una casa Un apartamentito Una casa bien grande Una casa Casas Un nuevo carro Me voy caminando en pelotas Haciendo así